bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de ideas digitales hoy con nuestros cuatro invitados invitadas hablaremos de un tema que merecerá una discusión creación híbrida creación híbrida es algo que habrá que definir de entrada pueden podemos imaginar que híbrido se refiere a una mezcla entre analógico y digital pero creo que veremos diferentes interpretaciones respecto a esto básicamente esta sesión trata de posibles interrelaciones entre formas de desarrollo tecnológico y experimentación artística y aquí creo que para empezar vale la pena hacer una pequeña precisión normalmente en el discurso en los medios en las series de televisión en las narraciones habituales estamos acostumbrados a relacionar experimentación tecnológica y experimentación artística respecto a la tecnología digital básicamente de dos maneras por un lado se suele hablar de juguetes tecnológico de prótesis de ampliaciones de nuestro cuerpo y la idea es imaginar un pequeño artefacto dispositivos que nos recuerda a una idea bastante simple de futuro de futurismo eso es como una narración posible hay otra narración posible que habla de réplicas de algo que se parece a algo humano pero no lo es algo que está a punto de suplantar nuestras identidades y nuestra nuestra identidad humana algo que de alguna manera ganará autonomía algo que ocupará nuestro lugar y posiblemente se vengará de nosotros en algún momento es una narración completamente opuesta una narración distópica que tampoco nos debería sorprender en una época como la que estamos viviendo llena de tensiones de frustraciones de conflictos de conflictos sobre energía de guerra de violencia de injusticia de precariedad laboral de inestabilidad afectiva es normal que pensemos la tecnología en esos términos también como algo amenazador o algo extraño o algo que nos haga sentir muy incómodo ahora bien hablo de estas dos narraciones dominantes al principio como introducción justamente para quitarnos la de encima porque creo que son dos narraciones que no son especialmente interesantes no son especialmente útiles y sobre todo no se corresponden al trabajo que muchas de todas nuestras invitadas invitados de hoy llevan a cabo con su trabajo de experimentación creo que la manera interesante de imaginar esta noción un poco borrosa de híbrido de creación híbrida entre analógico y digital es mezclando precisamente analógico y digital no dar por sentado que son dos aspectos diferentes al contrario de hecho la idea de mezclarlos es algo que surge de manera muy natural en todos los proyectos que veremos hoy surge surge cada vez más natural en franjas o ámbitos de nuestra sociedad especialmente las generaciones más jóvenes y eso es interesante porque esta mezcla extraña nos permite no solamente de hablar de tecnología o de innovaciones tecnológicas sino que nos permite ver algo de nosotros que no estábamos viendo en ese sentido planteo como la necesidad de una colaboración entre creadores y creadoras humanas y artefactos dispositivos infraestructuras algoritmos por ejemplo esta colaboración nos puede permitir ver algo de nosotras que no estábamos viendo con claridad también es cierto que la experimentación tecnológica mezclada con la experimentación artística a veces permite hablar de tecnología de la tecnología misma y detectar algunos elementos del complejo entramado digital que estaban diseñados para permanecer en la sombra para no ser visible para pasar desapercibido como si fuese en parte de un nuevo panorama híbrido o digital en cambio son elementos de la de este entramado tecnológico que sí vale la pena estudiar conocer y posiblemente incluso rediseñar de otra manera en el fondo toda la experimentación tecnológica es una experimentación con el diseño de la sociedad de mañana y en parte este futuro ya está ahora mismo en el presente por tanto la tarea de quien quiera experimentar con esto incluso desde una perspectiva más artística social estética política es una perspectiva fundamental para poder plasmar la sociedad de mañana en ese sentido y para acabar esta breve introducción y antes de dejar el micrófono a nuestras invitadas e invitados de hoy yo creo que hay que recordar que uno toda inteligencia humana siempre ha sido una inteligencia artificial hay mucho hay mucho mucho deseo de identificar la inteligencia artificial la robótica todo lo que es tecnología como algo nuevo con algo algo innovador y que cambia la regla del juego en cambio deberíamos pensar que siempre la cultura humana ha sido una interacción con nuestros dispositivos con nuestra tecnología con nuestras herramientas y no ha habido nunca una contraposición al contrario ha sido siempre una forma de retroalimentación mutua entre la imaginación los deseos los afectos humanos y las herramientas que estos deseos estaban generando y plasmando y viceversa las herramientas han retroalimentado nuestra imaginación incluso nuestra imaginación política segundo es importante pensar que la relación entre nuestros cuerpos nuestras mentes y una serie de dispositivos tecnológicos es una colaboración también en el sentido de que todo el conocimiento que está incrustado en la tecnología es un conocimiento de muchas personas en diferentes momentos o en diferentes lugares de la historia de la civilización humana cuando entrenamos una inteligencia artificial para generar o reconocer imágenes por ejemplo estamos usando los conocimientos de otras personas que han etiquetado unas imágenes que han desarrollado una serie de algoritmos que han entrenado y ensayado esta relación es decir hay una especie de ensamblaje cognitivo y perceptivo es decir no estamos solos estamos trabajando y experimentando todo el tiempo con el trabajo de muchas de muchas personas y por último el tercer concepto que quiero destacar y que creo que atravesará esta conversación es el concepto de agencia de qué manera esta experimentación entre creación digital necesidades estéticas afectivas sociales y política de las personas tienen que ver con una capacitación con ganar la capacidad de tomar decisiones que puedan tener un impacto puedan afectar el funcionamiento de la sociedad en general es decir la experimentación tecnológica digital no solamente como una representación como una especie de nuevo teatro para mostrar cosas sino como una herramienta para pensar juntos y juntas y afectar la construcción de nuestra sociedad y de nuestra identidad individual y colectiva esas serían como las ideas que pongo sobre la mesa para empezar son ideas como un poco generales ahora la vamos creo a aterrizar con empezando por un por estos cuatro proyectos que están aquí hoy bienvenidas y bienvenidos vamos a empezar con una ronda de introducciones a vuestras ideas y vuestros proyectos y luego a partir de ahí empezaremos con una una serie de preguntas recíprocas y creo y si las hay con la pregunta del público hola soy Eran Lozano y junto con mi socia Clara Campo fundamos el estudio Amarís somos artistas y diseñadores dedicados a la creación en el ámbito del arte y diseño contemporáneo entonces desde nuestra perspectiva y desde nuestro campo vamos a poner de manifiesto unos ejemplos como en nuestro ámbito cohesionamos digamos la creación híbrida entre lo digital y lo analógico o como hemos dado un paso hacia la creación digital como un camino a abrir el mundo del arte a otro público o una herramienta más de creación nosotros siempre hemos creado piezas esculturas o piezas funcionales que tienen un cierto carácter político por contextualizar un poco y últimamente hemos abarcado otros ámbitos de creación más abstracto con líneas más orgánicas y que hablan de otras problemáticas de nuestro entorno y de nuestro futuro que como artista nos da curiosidad y las manifestamos en nuestras piezas nuestra primera incursión en el mundo de la creación digital o de abarcar ese camino fue en el inicio de la pandemia al final un contexto muy determinado que marcó al mundo entero y que de un día para otro estamos encerrados en nuestro domicilio como creadores muy limitados a la hora de viajar y adquirir nuevas esta esponja que somos de experiencias como a la hora de crear en talleres o de la mano de otros profesionales entonces abarcamos la posibilidad de utilizar la realidad aumentada como herramienta para uno, acercar al público y a los clientes la posibilidad de interaccionar con esculturas o con piezas de diseño en sus domicilios, algo que ya se había hecho obviamente en marcas de mobiliario, etc. dos, como una posibilidad de experimentar con conceptos como este que es una escultura de piedra de alabastro en escalas arquitectónicas, de ver cómo se podrían introducir, cómo podrían funcionar en nuestras piezas en otros entornos de manera muy económica, porque al final la creación digital es muy económica y por último, que nos parecía la más interesante, el lanzar al público la posibilidad de que se convirtieran en artistas es decir, estas piezas tienen un lenguaje que en cada entorno se puede interpretar de una manera diferente entonces las distintas culturas, los distintos pueblos, a la hora de introducir el entorno, la pieza escultórica en un contexto determinado, pues lanzaba una serie de mensajes y nos parecía interesante que a través de filtros de Instagram o de iPhone las personas pudiesen poner en sus entornos públicos esculturas que lanzasen mensajes y ese momento efímero de la escultura mediante realidad aumentada en un entorno concreto generase la obra, el momento concreto de experiencia os introduzco con un pequeño vídeo de cómo fue este proceso durante los meses de encierro en el domicilio en el domicilio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y fuimos utilizando una serie de piezas de este lenguaje que dieron un poco la vuelta al mundo. Obviamente vemos que hay mucho en Estados Unidos porque al final ahí tenía una apertura más de público a la calle. Aquí en Europa estamos un poco más encerrados en nuestro audiovisual. Entonces, durante esos meses de lanzamiento de proyecto, pues realmente el mundo anglosajón es el que más utilizó este tipo de filtros y de creaciones. Después de esta primera experiencia en nuestro ámbito creativo en el mundo digital, vimos la posibilidad de realmente una problemática que hay en el mundo del arte contemporáneo, que es que al final es un mundo muy elitista en el que nosotros como artistas siempre o estamos en galerias de arte o estamos en museos, instituciones o estamos en grandes ferias de arte contemporáneo por todo el mundo. Al final, el público que llega a este tipo de eventos es minoritario, es un porcentaje muy reducido. Y vimos la posibilidad de crear en este mundo híbrido entre lo físico, esculturas como la que vemos, que es muy mecánica, es laboriosa, una escultura que estuvimos haciendo en piedra de la base durante un año, unir este mundo de creación con la virtualización de ciertas imágenes, la digitalización de ciertas imágenes para generar una gran exposición virtual. Realmente hicimos un proyecto de Land Art donde introducíamos esculturas reales en entornos reales, concretamente son piezas de la serie agua fósil que representan agua fosilizada en un futuro conceptual donde el agua ha desaparecido y se encuentra en estado fósil. Les introducimos en entornos naturales donde el agua ha ocasionado un cambio, lanzando un poco la visión de cómo sería un futuro sin agua y qué aspectos tendría. Y toda esta recopilación de imágenes que se graban durante unos segundos, durante unas horas, se inmortalizan de manera virtual, en una exposición virtual que lanzamos al público ahora recientemente y que en un futuro tendrá la parte física en un museo. En esto es una colaboración con el Instituto de Arte Contemporáneo de Aragón para digitalizar una exposición que luego será física y hacerla virtual de manera que lleguemos a muchas más personas. Un fragmento de cómo es una de las secuencias después de posedición. Nunca son una de las secuencias. ¡Oh! 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 Bueno, después de ver esta secuencia que forma parte de la exposición digital de este proyecto llamado Metamorfosis, de esta exposición, vemos cómo pasa ese formato digital un proyecto tan mecánico, tan analógico como es llevar esculturas a entornos naturales y toda la logística y la infraestructura que eso representa. Por último, para finalizar ya, este ámbito que es muy efímero, porque al final es una exposición virtual, que son imágenes, el campo digital nos permite, con nueva tecnología, generar activos digitales que tengan un valor y que tengan una identidad digital única, como son los NFTs. Y nos abre la puerta, aunque el mundo de arte contemporáneo aún no está muy ligado a lo que es el mundo de coleccionables NFTs, pero sí que nos abre la puerta, como artistas, a trabajar en más creaciones digitales, a unir los mundos analógicos y digitales para que tengan un valor detrás del activo digital que ves, y abre la puerta también a introducir estos activos digitales en próximos escenarios, como el metaverso, que a día de hoy es un experimento, pero que desde nuestra perspectiva se convertirá en las redes sociales del futuro. Al final, en las redes sociales generamos un contenido, proyectamos una identidad, generamos una comunidad, y quizás el metaverso son las redes sociales evolucionadas en un futuro. Para finalizar, otras herramientas que experimentamos dentro de la creación son las nuevas, que hace mucho temor, las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Y esto es para lanzar una pregunta también a esta mesa sobre qué límites va a haber en la inteligencia artificial, cómo se, dentro del campo de la cultura y de la creación, cómo se entienden estas herramientas y qué posibilidades ofrece. Nosotros, como creadores, realmente nos parece fascinante. A día de hoy la vemos como una herramienta de prototipado rápido. Es decir, lo mismo que tienes un renderista o tú haces render, es una manera de generar renders muy rápidos, es una manera de ilustrar bocetos en un mundo que el tiempo es muy limitado, pues es una herramienta que ofrece esto y lo tenemos que ver como un canal más a la hora de crear, ya que el humano tenderá a cada vez quitar tareas que sean repetitivas, mecánicas y monótonas, y cada vez irnos más a lanzar preguntas, cuestiones, reflexiones y dar órdenes para que otros canales, otras máquinas lo hagan. Esto es todo por nuestra parte. Esto es todo por nuestra parte. Espera un minuto a que se posi la presentación. Exacto, fantástico. Yo soy la Laia Estanyol, vinc de parte de DocCultura, que es una empresa que se dedica a la gestión cultural y a la innovación cultural en el campo, sobretot, de los museos y el patrimonio. I bé, juntamente con la empresa, o sea, con esta empresa con la que trabajo y un equipo transversal, hemos creado un proyecto que quiere innovar en el campo de los museos y las instituciones patrimoniales, que es la NUT. Bé, aquí hi havia un petit vídeo que volia ser un petit testimoni d'alguns dels pensaments que tenen persones joves, que les veieu aquí en pantalla, en el moment en què se'ls preguntava quina era la primera paraula que els venia al cap quan els dèiem la paraula museu. No ho podem veure, perquè no funciona el vídeo, però una d'aquestes paraules era turisme, classisme, feixuc, esnob. O sigui, eren diverses paraules molt il·lustratives, sincerament. Per què fem això? Perquè som conscients que els joves són el públic que menys ve als museus. Aquestes persones que veieu abans que ens havien dit algunes paraules que els venien al cap quan pensaven en museus, no són les úniques que pensen això, sinó que des de l'empresa d'Ocultura, juntament amb altres estudis, hem participat en diferents estudis que han posat el focus en els joves per preguntar-los què és el que busquen quan van al museu, què necessiten, què hi troben a faltar, etcètera, etcètera. I bàsicament, des de l'Ocultura portem temps treballant per poder acostar aquestes institucions que semblen tan allunyades d'aquest col·lectiu. Aquest estudi que vam fer l'últim, que és específicament de museus, que el vam fer juntament amb l'Agència Catalana de Patrimoni, ens va aportar a diverses conclusions. La primera de totes, per exemple, la veiem en pantalla, que és que en el temps lliure anar a un museu no és la primera opció dels joves. Segurament tots ho teníem, ja ho podíem intuir, no? Però en vam extraure a diverses conclusions, en vam extraure en moltes, però relacionat amb la NUT, el més significatiu és que, en primer lloc, consideren que els museus no escolten els joves, que no es compten amb ells per crear, que no es compten amb ells per programar i que, per tant, no se senten interpel·lats. A més a més, consideren que els museus són poc atractius, ja sigui a nivell de continguts, de llenguatges, de discursos, o inclús, a vegades, estèticament. També hi ha una clara desconfiança vers les institucions, vers tot allò que és institucional i tot allò que ve donat com des de dalt, que presenta aquesta visió més elitista. I l'última, i d'aquí és d'on neix la NUT principalment, és que hi ha una manca de difusió. Creuen que no els arriba la info pels canals adequats, que no tenen una comunicació efectiva i que, per tant, no s'assabenten d'allò que passa en els museus. I, de fet, d'aquests estudis em vam treure una frase força il·lustrativa que diu que tenir Twitter no vol dir comunicar. I aquí és on entra la NUT. La NUT és una CGI cultural, és a dir, una imatge generada per ordinador que vol acabar sent aquesta paraula tan, no sé, que últimament se sent molt, que és una influencer i que treballa a través d'Instagram. La NUT vol ser una mediadora per apropar als museus dels joves i ho fa a través de tres accions principals. La primera de totes és el màrqueting digital, és a dir, estableix estratègies de comunicació pels equipaments museístics i focalitzant, sobretot, en els joves. Fa esdeveniments o medir esdeveniments digitals i presencials o híbrids, ja sé que no t'agrada gaire aquesta paraula, que tenen lloc a museus. I després és criadora de continguts i en fa difusió. Agafa els museus, els dona una nova perspectiva a través de les seves col·leccions i els adapta a través d'un llenguatge proper als joves. I això ho fa a través de so, imatge i text, a través de les seves xarxes socials. Bé, perdó, m'he equivocat, ara he de tirar enrere. Ara. Per què vam decidir que fos una imatge generada per ordinador? Primer perquè és un producte atractiu estèticament, a nivell d'ull d'un jove. Un altre avantatge que ens dona és que pot comprendre el món social dels joves perquè a darrere les persones que l'estem creant som joves. I la virtualitat és un avantatge en aquest sentit. La NUT pot estar present a tot arreu i a més a més pot contribuir que la gent s'identifiqui amb ella perquè és ningú i és tothom a l'hora. I bé, la NUT no surt com un bolet, diguem, la NUT veu de referents. El més significatiu en aquest cas és la Lil Miquela, que és una influencer de moda dels Estats Units. Per tant, és un projecte ja tastejat, que té èxit, té milions de seguidors a les xarxes. I vam dir si un producte com una influencer de moda virtual funciona per què no ho podem adaptar en el món cultural. I qui fa la NUT? La NUT, som un equip de sis persones. Com podeu veure, la majoria som joves. La majoria de nosaltres venim del món cultural i als museus, especialment, tret de l'Eric, que és el nostre artista digital. És a dir, qui dóna forma a la NUT. I l'Octavi, que és el responsable de comunicació i la persona més especialitzada en aquest camp. Som un equip força transversal, molt jove, i que, per tant, la NUT no diu coses genuïnes, sinó que realment està pensada des dels joves i pels joves. I som nosaltres qui el creem. Actualment, la NUT ha sigut finalista... Bé, vam crear la NUT conjuntament i la vam presentar als Premis Carulla. Ha sigut finalista. De fet, estem esperant els resultats finals, que seran el desembre. I neix com un projecte d'I més D de DOC. Vaig, perdó. Vaig molt lenta. I, bé, bàsicament, actualment és un productament inviable que l'estem testejant a través de tres projectes que ja tenim engegats, que són un festival d'art digital que farem al Museu de l'Empordà aquest desembre, un podcast en el Museu d'Art de Girona que col·laborarà a la NUT amb la Marta Pontnou, que és una periodista que escriu al Núvol, etcètera, etcètera. I a la Casa de la Música de l'Hospitalet de Llobregat, on hi farà una campanya de promoció de la seva oferta cultural. Actualment, aquestes tres institucions, la sort que tenim és que confien en nosaltres i que són atrevits, perquè confiar en una cosa així a vegades des de les institucions museístiques és difícil trobar-ho. I, finalment, bàsicament el que busquem és que la NUT acabi sent un referent a l'hora de consumir cultura, especialment museus, i que els joves busquin a la NUT quan hagin d'anar als museus i que els museus busquin a la NUT quan pensin en captar el públic jove i, d'aquesta manera, crear un pont vertader entre aquests dos mons que semblen, a priori, tan allunyats. I d'aquí teniu a la NUT per buscar-la. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Por cierto, quería recordar que en la conversación que vamos a tener después entre todas y todos, también el público está invitado a participar desde lejos, desde remoto, y pueden enviar preguntas y colaborar con esa conversación, a pesar de que sus cuerpos no estén aquí, con nuestros cuerpos. Dicho esto, pasaría la palabra a nuestra siguiente invitada de hoy, Beatriz, de Teatrónica. Bienvenida. Muchas gracias. Pues sí, yo soy Beatriz Líbe, de Proyecto Teatrónica. Me voy 8, 7 años atrás a la persona que impulsó este proyecto, que es el Martí Sánchez de la Pompeu. Llavors, el Martí s'investigó en intel·ligència artificial i robòtica i llavors al seu laboratori tenia els robots, uns robots nau, que el que feien era aportar-los un cos a l'intel·ligència artificial. Aquesta era la raó de ser d'aquests naus en aquest laboratori. Llavors, en paral·lel, aquests robots nau jugaven a futbol, però com el Martí tenia una mica més de sensibilitat artística, llavors va tenir la idea, perquè no els fem fer una altra cosa, que no sigui només jugar a futbol, i va tenir la idea de fer que els robots juguessin, juguessin, sí, també, fessin teatre. I jo en aquest moment, en paral·lel, estava organitzant un concurs de dramatúrgia, que no tenia res a veure amb robots, tenia a veure amb la crisi europea de l'any 2009, uns anys després, i llavors va sorgir la idea de fer un concurs de dramatúrgia breu per a robots, de guions breus per ser representats per robots. I aquí és on va néixer la col·laboració. Llavors, un dels fonaments d'aquest concurs era donar la veu a la major quantitat de gent possible, perquè nosaltres pensem que podem tenir bones idees, però és molt més ric, no?, quan tens inputs de molta més gent. Llavors, la idea era això, fer un impuls de creativitat obert a d'altres públics, i que alhora també ens servissin a nosaltres com per veure el que estava passant més enllà del nostre nas. Llavors, vam organitzar aquest concurs. La primera edició ja anem per la quarta, la primera ja va ser molt guai, vull dir que vam rebre moltíssims guions, i a grans trets vam una mica identificar que hi havia com tres o quatre tipologies de guions, els que eren adaptació de clàssics, vull dir que vam rebre molts Chekhov, Hamlet, bueno, adaptacions, uns altres que eren ciència-ficció, i després uns altres que eren més com de lògica interna o experimental de llenguatge robòtic, per dir-ho així d'alguna manera. Llavors, amb aquests guions que vam rebre, vam muntar un espectacle amb quatre robots a escena, i llavors tenim un vídeo per ensenyar una miqueta com es veu això a escena. Es veuen més coses que no només aquests guions? Good evening, Mr. and Mrs. Charles. Sereu les primeres persones de l'univers en presenciar el que passarà aquí. No es pot aprendre tal com ho fem nosaltres sense un cos. La primera voluntat era com treure els robots del laboratori. Ara mateix estem al nivell d'un escarbar, l'obotomitzar. Per entendre el cervell, diguem-ne, que ens falta moltíssim. El que és important és aprendre a predir la paraula següent a partir de tot el text que ve abans. Hem fet alguns experiments per veure com diferents textos tenen diferents estils. Textos del Boé, com una retòrica molt particular, entrenant amb això, obteníem textos que no deien absolutament res, però semblava que diguéssim molta cosa. Només un petit avís, i és que, tot i que obertament no hi ha cap contingut que sigui racista o sexista, pot ser que algun resultat que surti, diguem-ne, no estigui d'acord amb els nostres pensaments i que no ho podem controlar. El teatro con robots és... El teatro con robots es ominoso, pero no se trata de una obra mestra. El público tiene la sensación de que el escenario está construido para producir un espectáculo interesante y así lo hacen, en lugar de ser arte. Los actores son los hiteles de la actora. S'agrada el teatre fet per autors dramaturgs de carn y ossos, no d'un dramaturg qualsevol, d'en Jordi Casanovas, que és un brazo dramaturgo. Ellos nos ven como algo que desconocen, por eso necesitan humillar-nos. Nunca antes había reaccionado de esta forma. Por culpa de las leyes, ellos imponen unas leyes, ellos nos tienen siempre controlados. ¿Te parece eso bien? No lo sé. Una de las preguntas que nos hacemos siempre a Man Martí cuando no hay re viven a l'escenario, ¿qué es esto? ¿Por qué es teatro? ¿Qué hace que el teatro sea teatro? Faremos un último experimento con esto, con el cual queremos la participación del público. 15 segundos para pensar en alguna frase famosa. Todos estos momentos se perderán. ¿Cómo? Udashema, ¿cómo? ¿Cómo? S'ha ridotra y en fum al disparo. Todos estos momentos se perderán como el sueño de la noche. Todos estos momentos se perderán como si no estuvieran allí. Todos estos momentos se perderán como el agua, ni la tierra será más espesa. Todos estos momentos se perderán como el tiempo. ¿Por qué los seres humanos no son capaces de recordarlos? Oh, sí. Oh, 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 oh. De fet, això que acabem de veure ja és una evolució de la primera versió de l'espectacle, que era només amb guions escrits per humans. Això és el següent pas on ens vam arribar, que és la incorporació de xarxes neuronals de generació de text en directe. I és aquesta col·laboració que vam començar, després, amb els companys del col·lectiu Estampa. Llavors, el que hem fet en aquest cas és connectar un generador de text amb els robots en directe. Llavors, rebem inputs del públic, com ha dit en aquest cas. I hem afegit un parell de passos més, perquè, primer, només el text. Llavors, després el que hem creat és uns sets de gestos, de gestualitat, pels robots classificades per les emocions bàsiques, vull dir, estar trist, alegre, feliç, i fa fàstic, etcètera. Llavors, hem afegit uns gestos i el que ens torna al generador de text, que en aquest cas ara estem fent servir el GPT-3, el passem per una anàlisi gramatical i de vocabulari que ens dona un percentatge que podria ser d'emocions, que és a dir, aquest tros de text té un 80% d'alegria. Llavors, això se'n va buscar un gest associat a alegria i li torna el robot. Bé, això s'escriu, però que fa que llavors la gestualitat del robot estigui també associada al que està dient. I això, bé, ho generem allà en directe. Llavors, per anar una miqueta tancant, aquest any hem fet la quarta edició del concurs de dramatúrgia i hem afegit una segona categoria, que ja no són només els guions escrits per humans, sinó que hem fet una categoria de cyborgions, cyborgions, que són guions escrits parcialment o totalment una eina de generació de text. De fet, això el jurat es reuneix ara a final de mes, per tant, no vull explicar més els resultats perquè no són públics encara. Però, llavors, hem demanat a les persones que han participat en aquesta categoria que ens enviï no només el guió resultant, sinó també la manera de com ho ha fet, amb els resultats que li han sortit des del generador i de quina manera això ho ha incorporat en el guió. Amb la qual cosa estem veient com les entranyes de les diferents estratègies creatives que està fent servir la gent per fer-vos un generador. I hi ha coses molt divertides de veure, sobretot, la diversitat, de maneres que la gent té l'enginy de dir, són més com construccions d'estructures narratives. Per exemple, hi ha alguns que defineixen uns personatges reals que, tot i que el text sigui superabsurd, pren un sentit per qui ho està dient. Si hi ha un que té allà parlant a Kafka, llavors digui el que digui, doncs és que es pot tornar divertit. Que també són maneres d'entendre el que és l'humor i de quina manera podem manipular una miqueta l'ús creatiu d'aquestes eines. Després hi ha altra gent que els ha fet servir adaptant des d'un format més literari cap al teatre. És superinteressant per veure les estratègies de diferents persones, finalment, en l'ús de l'eina. I després ja sortiran més coses. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. I, per últim, gràcies per això. T'has mirat que t'han echat moltes ciasc al robot i que és que l'ho veu este, d'acord, que el programa no són els robots, és el capitalisme. Els robots són lindos. De veritat. Llavors jo vengo presentant el colectiu Bien Hacer Lab, crec que és el mando, no?, que és per a les slides. Vengo a representar el colectiu Bien Hacer Lab, que estem afincats en Barcelona hace uns 10 anys. Somos un grup que... Somos unas 8 persones, sempre molt distribuidors, sempre estar ubicats en un sitiu és el que ha sigut un poco difícil, però tenim la sede aquí en Barcelona, en el Centro de Artes Broncea. Entonces, nos gusta un poco tener nuestras identidades un poco mezcladas y el retrato del colectivo predominan los machos, los hombres aquí. Desafortunadamente, intentamos abarcar la mayor diversidad que podamos que vamos representando por cierto, siento mucho la velocidad del levito os sugiero darle al pausa si estáis viendo aquí en Youtube pero si voy realmente demasiado rápido pues avísadmelo, tengo muchos slides y muchas cosas a las que hablar estamos distribuidos actualmente entre España, Suiza, Brasil Alemania y lo que lo que intentamos hacer es cuestionar el uso de la tecnología apropiándoselo y también intentar distribuirlo, que la gente se lo apropie, en concreto nos bueno, voy a empezar por este menciono este artículo de Science en el que han encontrado una evidencia de una inteligencia colectiva en un grupo de varias personas, diverso y lo que encontraron es que podían encontrar algo que era más que la suma de las partes de este grupo y que era este factor era mayor que la media de las inteligencias individuales de las personas del grupo y un factor importante que facilitaba esto era pues tomar conversaciones por turnos y la predominancia y la proporción de las de las mujeres en el grupo y lo que nosotros buscamos a través de unos trucos que voy a enseñar que están basados en investigación neurocientífica es esta intentar trabajar en la parte borrosa de la distinción entre uno y el otro se suele pensar entre yo y el otro como dos cosas separadas como algo que uno puede poner unas fronteras entre las dos entre los dos países entre los grupos in group out group son unos términos que se usan mucho para describir un poco estas dinámicas sociales que encontramos muchas veces y nosotros la pregunta a la que partimos para este proyecto es cómo sería el mundo si pudiéramos ver a través de los ojos de otra persona y esto gracias a esta tecnología podemos intentar provocarlo o dar un poco una impresión de cómo sería y lo más importante es qué pasa cuando después una vez he tenido esta experiencia me quito las gafas qué tipo de conversación puedo tener que no podía antes y todo radica un poco en este experimento que creo que es bastante conocido que es llamado la ilusión de la mano de goma que funciona con la integración multisensorial del tacto sobre todo y lo visual entonces en este experimento pues no hay vídeo no pasa no lo puedo explicar así lo que veis aquí es que hay una persona tocando una mano de goma y la mano de la persona ahí está el vídeo entonces con este tacto sincronio bueno ha ido muy rápido a ver si a ver si a ver si se entiende básicamente él se está enfocando en la mano de goma pero siente su propia mano siendo tocada en sincronía y pues es un truco para engañar el cerebro para hacerle creer que esta mano le pertenece a la persona como podemos crear esta ilusión que no funciona al 100% es algo que fluye que depende de un poco de cuánto uno está preparado para dejarse engañar y como un poco de la presencia que tiene en su cuerpo y entonces luego viene el cuchillazo a la mano y el susto de creer que le han atacado su propia mano y esto se puede extender a la red virtual al cuerpo entero entonces se puede crear una variedad de experiencias de out of body experience de experiencias de salir de tu propio cuerpo siempre intentando engañar desde la perspectiva y desde el tacto entonces por ejemplo aquí recibiendo un tacto desde atrás sincrono pues uno puede tener la sensación de verse a sí mismo desde atrás o verse desde el exterior como otra persona bueno aquí tenéis todas las referencias de las publicaciones científicas si os apetece como estos dispositivos que vemos sobre todo a la derecha ahí estamos hablando ya de un intercambio de cuerpos es decir que hay una cámara en un muñeco y proporcionamos un tacto sincrono a la barriga esto es un experimento de Erson en Suecia que fue el primero y esto disparó un campo como muy muy interesante y muy variado sobre el embodiment y lo que hacemos básicamente nosotros es reemplazar este muñeco por otra persona entonces ahora vamos a sincronizar dos personas darles las instrucciones apropiadas para que puedan entrar en este acuerdo mutuo esto también funciona con ilusiones simplemente viendo una cara en un espejo en este caso una pantalla tocando la cara al mismo tiempo se puede cambiar la percepción de por ejemplo el coral de piel esto también funciona con estímulos auditivos sobre todo con sonido binaural uno puede crear una percepción espacial de la presencia de otra persona y esto se puede manipular también para crear una presencia que no es real siempre pensando que la integración de cuanto más sentidos integrados más fuerte y más sorprendente va a ser la experiencia también con el facto aquí un experimento muy original de la experiencia de ser un limón y entonces nosotros viniendo como de una perspectiva como intentando romper un poco esas jerarquías entre tres minutos entre ciencia arte academia fuera de la academia pues empezamos esto es en el centro de arte hangar en Poblenó haciendo neurociencia DIY con muy bajo presupuesto muy baja tecnología eso fue antes de que nos compraron Facebook que ahora estamos atrapados por Facebook no puedo hablar mucho al respeto pero ahora usamos solo tecnología de Facebook y entonces con esto hemos podido crear varios sistemas uno de estos dispositivos es con una persona recibiendo el transfer de otra persona que funciona con un robotito que tiene en el pecho que está controlado por los movimientos de las gafas esto es un experimento que se volvió viral en el 2014 creo que era un intercambio bidireccional ese es el setup que enseñamos más a menudo y también desde narraciones pregrabadas simplemente vídeos en primera persona de la virtual así lo montamos en un casco y siempre con otra persona proporcionando el tacto para fortalecer la inmersión y aquí voy a presentar rápidamente varias colaboraciones que hemos tenido con varias comunidades aquí es una 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 niña para su mamá contando la historia de la niña con lágrimas de sangre aquí con la asociación de sos racismo aquí en Barcelona con jóvenes de origen con migrantes que van compartiendo experiencias de islamofobia o racismo que han podido padecer y que ellos mismos han podido dar esa perspectiva a gente simplemente por la calle atrapándolos para que vean cómo se sentían aquí ha sido en argentino en argentina perdón en el MIT la experiencia de Andy una chica trans aquí otra chica trans en en Ámsterdam en Holanda aquí con comunidades afectadas por la minería en México y aquí la historia terrible de una mujer y la pérdida de su hijo por violencia policial en las abelas de Rio de Janeiro aquí también con violencia en Colombia personas que han padecido violencia en Colombia y es una de las primeras experiencias también en Sabadell en Struck con Yusofa un joven migrante y la historia de su llegada a España en Patera y su integración a través de la danza aquí bueno desafortunadamente no me da tiempo de entrar muy en detalle con todas estas experiencias que hemos compartido aquí finalmente en Bethlehem con simplemente gente que encontramos en la calle que conocimos ahí gracias muchas gracias Artur de hecho es muy interesante haber acabado precisamente con este proyecto Be Another Lab porque nos has mostrado que a veces algo que consideramos una especie de engaño de nuestro sentido de los sentidos del cuerpo humano en realidad se puede configurar como algo más que un engaño como una ilusión sino como una especie de colaboración entre nuestra capacidad de elaborar ciertas señales a través de nuestros sentidos y la capacidad de elaborar otros señales por parte de algún tipo de aparato o de dispositivo o de sistema y de esta colaboración surge una situación inédita creo que es una cosa interesante sobre todo porque lo habéis enfocado hacia la ruptura de la frontera del individuo en este caso del individuo cuerpo es interesante porque todas las experiencias que has contado creo que van un poco en esta dirección tratar de no hablar de los individuos sino de contar historias de cuerpos pero como si fueran historias de cuerpo colectivo ¿no? Sí Sí, sí pues desde la percepción pero también desde la biología averiguamos que pueden cuestionar estos límites del cuerpo ¿no? Si vamos más allá de la percepción como hemos mostrado que se pueden engañar muy fácilmente también pues simplemente las bacterias que componen las células de nuestro cuerpo realmente no están no está siempre muy claro la piel no es el límite del cuerpo realmente estamos integrados en un ecosistema microbiológico que va mucho más allá del cuerpo Bueno, esto con el COVID lo hemos aprendido muy bien de repente nos hemos dado cuenta que hay un montón de cosas que atraviesan nuestro cuerpo que entran salen y se transforman en el camino Ahora, sin entrar en cuestiones de microbiología me parece interesante esta sugerencia de empezar a establecer una colaboración con la tecnología para salir de nuestra identidad individual Entonces para empezar quizás la conversación me gustaría quizás plantear a quien quiera precisamente este tema el tema de cómo salir del individualismo de la relación individual que tenemos muy a menudo con la tecnología que es algo que no es que decidamos en muchos casos nos viene como la única propuesta o la propuesta mayoritaria o por defecto de la mayoría de los dispositivos que tenemos a partir de nuestro móvil en nuestro bolsillo En concreto igual me supuso como un descubrimiento y me generó mucha curiosidad la idea de construir esculturas esculturas que tú has definido personales La idea que tenemos de las esculturas en el espacio público precisamente es una escultura que define un espacio colectivo y que teóricamente es algo que define incluso las relaciones de las personas alrededor de este espacio Entonces ¿cómo se configura esta idea de escultura personal en este sentido? Bueno no es una escultura personal sino son símbolos esculturas de símbolos que el símbolo al final tiene la lectura que uno le da en base a su experiencia en la vida para uno significa una cosa para otro significa otra cosa la idea de exponerlo al público y como cada uno exponga ese símbolo te plantea qué experiencia la vida ha tenido qué contexto ha tenido en qué entorno ha crecido qué esponja ha sido en la vida yo creo que al final las redes sociales te permiten poner en contraposición todas estas diferentes ideas y generar quizás una idea antes hemos tenido un 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 pre-debate sobre estas cuestiones que quizás se puede generar un algoritmo que coja todas estas ideas de grandes redes sociales de de movimientos que se pueden generar desde una iniciativa tan sencilla como esa y poner de manifiesto cuál es un pensamiento grupal de un conjunto de la sociedad yo pienso que el monitoreo de todas estas cuestiones del comportamiento virtual en entornos reales este híbrido comportamiento social virtual a través de entornos reales o de o de elementos reales el monitoreo de todas estas cuestiones nos puede dar patrones de pensamientos de ideas colectivas que que se puedan extrapolar a pero vuestras esculturas estas esculturas en realidad aumentadas se generaban a través de una interfaz en un determinado dispositivo pero como se compartían entre diferentes personas se compartían a través de los filtros o sea son filtros abiertos al público instagram en ese momento era la red social más utilizada a nivel mundial o de más crecimiento es un filtro que te genera una geometría una escultura al final esa geometría tú la introduces en el entorno que tú quieres que puede estar obviamente habitado por más personas y generan una lectura u otra de ese momento pero la digamos la gente podría interactuar con las esculturas solamente buscándolas en la interfaz ¿habéis imaginado alguna vez algún tipo de mecanismo para afectar el funcionamiento del espacio público a través desde la creación de la idea aumentada? hemos pensado muchas cosas pero realmente al final limitas la tecnología y el factor económico a la hora al final el arte no el arte es como algo muy primario genera un estímulo es un impulso que quizás otros modelos de negocios de grandes compañías pueden extrapolar a ideas mucho más elaboradas técnicamente al final siempre cuando me preguntan como artista ¿qué funcionalidad tiene el arte? es innovación en ese aspecto es generar un impulso a algo que quizás otras instituciones o otras estructuras empresariales puedan desarrollar un movimiento social mucho mayor luego creo que hablaremos de la relación entre pequeñas ideas y grandes plataformas ¿no? cómo ciertas ideas pueden crecer o escalar convertirse en grandes proyectos y si esto es necesariamente bueno o malo según ¿no? de eso quiero volver sobre este aspecto que es un poco más material ¿no? ¿cuál es la vida de una idea digital y de qué manera puede crecer o puede transformarse o mutar en algo que a lo mejor era muy distinto de la idea original pero hablando precisamente de lo que tú estabas mencionando ¿no? de cómo la creación de los que ahora estamos llamando usuarios es en realidad una forma de inteligencia colectiva distribuida y puede haber formas de alguna manera de reunirla o dirigirla o explorarla ¿no? esto me hizo pensar en Lanut también en este avatar has dicho una cosa curiosa Lanut es todo el mundo pero nadie a la vez esto me parece interesante y esto inmediatamente me provoca una pregunta ¿quién ha diseñado el aspecto visual de Lanut? ¿y ha sido casual o ha habido una serie de decisiones detrás de esto? no hay nada casual Lanut nace de la mano principalmente de todo el equipo pero sobre todo de nuestra artista digital que es Eric junto con Octavi que es es un crack en las ideas la verdad y Pep Marés que son bueno que es el director básicamente ellos tres junto con nosotras con el resto del equipo nos reunimos y decidimos como tenía que ser Lanut y una de las cosas que se nos ocurrió es que bueno en primer lugar tenía que ser virtual gracias como he dicho antes a que la virtualidad nos permite crear un personaje que puede estar a muchos sitios a la vez puede tener diferentes formatos puede y puede nos permite crear un personaje a nuestra medida Lanut es una chica pero si os fijáis no es no tiene un perfil muy claro es más o menos andrógina más sea más que menos andrógina quiere no quiere representar concretamente a nadie pero a la vez que todo el mundo pueda sentirse identificado es fácil sí sí no pero tú crees que es fácil no representar a nadie y a la vez crear algún tipo de atractivo de identificación yo creo que a ver como respondo yo no y no tendría respuesta a esa pregunta pero la pregunto igualmente no no es fácil evidentemente siempre la gente y más hoy en día que hay como o sea la gente quiere identificarse con un colectivo muchas veces o no que no quiera sino que necesita pero creo que la nut en esto tiene una ventaja sinceramente y si lo haces un producto visualmente atractivo que la gente que la gente pueda sentir que o sea que le gusta lo que hace que más no sé si me estoy explicando sí 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 totalmente esto me hace pensar en la siguiente pregunta la nut ¿envejecerá? no está pensado para que envejezca pero es interesante a ver está claro que va dirigida actualmente a un público muy concreto que son los jóvenes los jóvenes crecen y los referentes cambian por lo tanto puede que sí que en un en un futuro la nut tenga que envejecer para seguir debate interesante ¿no? sí de hecho yo tengo una pregunta también pero desde la curiosidad no es reflexiva ¿en algún momento os planteasteis hacer una influencer humana o humano o humane o algo o lo que sea o porque no o sea no sé si vosotras trabajáis solo con un ámbito digital y tecnológico ¿no? vale por eso mismo manteniendo la idea de la digitalidad en cuanto a la difusión vuelvo a la pregunta ¿nos planteaste que fuera una persona en lugar de una no no nos planteamos nos nos bebimos de estos referentes digitales y dijimos ¿por qué no intentarlo hacer en el mundo cultural? y precisamente vimos todos todas estas ventajas que nos ofrecía y que probablemente una persona no nos podría una persona de carne y hueso no nos podría ofrecer es una persona son muchas personas detrás de una imagen es una persona pero no está de alta en hacienda exacto por ahora por ahora sería interesante plantear una hacienda o una seguridad social del futuro ¿no? ¿qué tipo de seguridad social podrían tenerlo? mientras las máquinas acaben cotizando porque si están llevando a cabo trabajo sí pero al final este trabajo no deja de ser el reflejo a ver es que esto es difícil no deja de ser el reflejo de las personas que hay detrás ¿no? es el canal que utilizamos para poder ¿no? o sea al final detrás de toda la tecnología hay personas es interesante parece parece casi una obviedad pero es una de aquellas obviedades que hay que recordar ¿no? a veces pensamos que lo digital la tecnología es como algo que se ha creado y que ahora podemos utilizar con facilidad pero hay persona detrás para bien y para mal además ¿no? porque se toman decisiones el hecho de utilizar una base de datos o un dataset de ciertas palabras para crear un guión o para interactuar de otra manera con una máquina es el resultado una serie de decisiones ¿por qué esas palabras? y de hecho uno de los experimentos más interesantes con los guiones me imagino es eso de cambiar la fuente de textos que le das a esto para generar resultados totalmente distintos ¿no? sí, sí, sí de hecho bueno en el vídeo que enseñaba justamente Mark de los Estampa hablaba ¿no? de una alimentación que se había hecho en base al BOE y después por ejemplo con el espectáculo probamos con público infantil y familiar pues de alimentar la red con cuentos infantiles y tal pasa que genera otros conflictos como que se puede volver racista sexista etcétera y eso está fuera del control de momento digamos no, sí, claro estaba pensando justamente en un caso famoso de un pequeño bot chatbot de hecho para Twitter que habían desarrollado en Microsoft si no recuerdo mal se llamaba Tai y le habían el algoritmo estaba diseñado para coger automáticamente una serie de interacciones dentro del propio Twitter de manera incluso automática en tiempo real es decir era una base de datos que se iba alimentando de interacciones nuevas y inmediatamente este bot empezó a expresarse de manera xenófoba neutra 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 en el sentido de violenta exacto eso fue un caso interesante porque inmediatamente muchos observadores dijeron veis la inteligencia artificial repite exactamente lo que se le ha dado es decir la inteligencia artificial no es ninguna inteligencia es una ampliación de un conocimiento preexistente o sea lo vemos como una interpretación posible del futuro pero la inteligencia artificial o el machine learning que controlamos ahora mismo no es sino una aceleración o una amplificación del pasado porque esta es su fuente de conocimiento repite patrones al fin y al cabo pero también lo hacemos las personas es un debate muy interesante porque al final la inteligencia artificial repite patrones que le hemos dado pero las personas repetimos patrones que hemos visto en nuestra vida el entorno ha condicionado los patrones que vemos en nuestra vida por lo tanto puede haber inteligencia artificial racista y personas racistas si de hecho por ejemplo nosotros claro más allá de trabajar o sea de cuestionarlo sí pero de trabajar en este sentido bueno de entrada porque nosotros no entrenamos redes pero sí que nos hacemos más el tipo de preguntas de aquel niño niña que está viendo este espectáculo y que se encuentra con un robot por primera vez en su vida haciendo teatro en lugar de encontrarse un robot en una fábrica de coches ¿cómo le era eso y de qué manera le puede transformar? estamos en ese punto ya que de hecho es un poquito más humilde y debajo nivel pero que creemos que puede tener a lo mejor un nivel de incidencia dentro de las herramientas que nosotros manejamos más interesante que en otros puntos bueno también porque damos por perdido ya a las otras generaciones ah bueno claro pero bueno incidir ahí y que bueno y que tiene más que ver ese con nuestra visión a lo mejor más poética o sí pero las visiones poéticas no son gratuitas en la sociedad actual lo poético parece una pérdida de tiempo ¿no? hablemos de las cosas que valen la pena ¿no? de la producción o de la salud los hospitales pero la poesía es un impulsor de cosas es un disparador de cosas que sirve precisamente para imaginar otros diseños de los aspectos materiales de nuestra sociedad yo creo que vuestro trabajo es interesante porque de alguna manera estáis nos estáis preparando o estáis preparando a vuestro público a la persona con la cual interactuáis a no dar por sentado que una máquina funciona sola sino que requiere una interacción y esa interacción es lo que define la máquina no solamente el diseño original de hecho volviendo al ejemplo del chatbot racista de Microsoft que duró creo un día no sé si llegó a las 24 horas la cosa interesante es que este bot se convirtió en un bot racista no porque estaba recogiendo de manera dinámica automática una serie de interacciones en Twitter sino porque alguien se ha dado cuenta de cuál era el funcionamiento del diseño de este chatbot y empezó a interactuar de una manera excesivamente racista justamente para jugar con esto quizás una broma de mal gusto pero eso demuestra que siempre o debería haber la posibilidad o la voluntad de interactuar con sistemas automáticos con estos automatismos y este tipo de entrenamiento que hacéis en teatrónica creo que es extremadamente interesante porque nos da por sentado que la máquina funciona sola yo creo que están llegando preguntas también de alguien que no está aquí con sus cuerpos y creo que podría ser interesante empezar a integrar ¿no? estas otras personas que están del otro lado de la pantalla en nuestra conversación vamos a empezar la primera pregunta de Rosa que nos pregunta y especialmente a Artur ¿en alguna de vuestras experiencias habéis trabajado con personas mayores? no esta es la segunda vez que me hacen esta pregunta y me siento mal porque la verdad es que es un sesgo total que tenemos que no es algo que hemos hecho hasta ahora y me parece fatal lo que vemos en las experiencias cuando hay distintos grupos de edad es verdad que hay como algunos para los cuales es más natural y otros no desde luego la gestualidad y la presencia del cuerpo según la edad es muy diferente y diría que a los dos extremos del espectro es donde más difícil es tener una experiencia fluida que son los niños pequeños y las personas mayores los niños pequeños porque se ponen demasiado no se concentran un niño pequeño es como así como muy autocentrado y muy todo el mundo me pertenece y las personas mayores supongo que con la edad es más lentos y más y pues agradezco mucho la pregunta y la tendré en mente porque creo que es algo que muestra un límite también de nuestro trabajo y esto ahí sí creo que debemos poner más enfoque en esto me parece un sesgo bastante feo gracias es interesante esta idea de salir del cuerpo y claro cuando se habla de personas mayores la realidad corporal igual de la vejez del cambio de tu cuerpo también cognitivo cognitivo también el peso que tiene la memoria respecto a la vivencia actual es una experiencia que quizás valdría la pena sí yo creo que desde luego la experiencia pues que estamos hasta hablando que la dificultad de un intercambio que es la interacción entre dos personas en tiempo real que es uno de los sistemas que tenemos esto lo experimentamos pero creo que sería más que una persona pueda compartir su experiencia y que con este otro sistema que tenemos que son vídeos en primera persona aquí creo que funcionaría muy bien y es un tema pues por ejemplo hablar del aislamiento que pueden padecer esas personas o cosas así también el tema de las relaciones personales como esto evoluciona con la edad son también muy 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 interesantes creo que sería muy importante y perdón por intervenir si queréis intervenir interrumpidme en cualquier momento obviamente pero creo que es muy interesante plantear este tipo de ampliación de la percepción y de las relaciones cognitivas también con la realidad no solamente como una solución tecnológica a un problema creo que tenemos la tentación de imaginar la tecnología siempre como el parche tenemos a nuestra gente mayor aislada pues le damos el avatar o le damos el vídeo en 180 grados para que tengan algún tipo de interacción yo creo que esa es una visión no solamente simplista sino dañina de la tecnología mucho más interesante aprovechar la tecnología por ejemplo para crear situaciones de sociabilidad también mediada o ampliada por vuestras ideas por ejemplo pero también puede ser un avatar que no sea solamente un pequeño arreglo rápido al problema por ejemplo de la ansiedad o de la soledad o de la dificultad que tienen por ejemplo las generaciones más jóvenes a la hora de encontrar trabajo o de tener algún tipo de sociabilidad no tóxica sí yo creo que hay una cuestión fundamental aquí es que y es una cosa que creemos junto con mis compañeros de trabajo y mi equipo y que no solamente hemos aplicado a la noche es que todos los proyectos tienen que estar pensados por y para las personas quiero decir tienen que partir de sus necesidades y responder a ellas de forma que cuando consigues que el producto que tú creas realmente empatice con ellas y responde a sus necesidades es cuando este producto va a funcionar no sé si te he respondido sí, sí no totalmente me estaba llamando la atención la idea de plantearlo como un producto porque igual es más que un producto podría serlo producto o proyecto o lo que tengas entre manos ya sea digital te sea da igual yo creo que es extrapolable a todos los campos de la creación del arte de la vida en general claro utilizar el término producto a veces es inevitable imagino que también este tipo de proyecto necesita su sostenibilidad económica evidentemente sobre todo cuando empieza a requerir inversiones importantes a la vez yo creo que puede ser interesante empezar a utilizar el mundo del arte de la creación como una especie de plataforma o de espacio de libertad para poder experimentar que de hecho debería ser el sentido primero y primordial de lo que es arte como si fuera un gran departamento de investigación y desarrollo de la sociedad no solamente del mercado entiendo que es difícil sí pero cada vez existe más la colaboración entre grandes marcas y artistas para generar experiencias quizás más desde el punto de vista de marketing y comunicación pero cada vez la colaboración entre artistas artistas plásticos o de diversos y grandes marcas cada vez se está dando más pero tú no crees que tengan un interés estas marcas en simplemente promocionarse obvio pero también requieren del talento del artista o de más o sea el talento obviamente pero de la libertad del artista a la hora de plantear conceptos yo creo que las marcas o la gente que trabaja en las marcas está más condicionada los artistas igual son un poco más libres y lo que he dicho antes que son ese detonante para ciertas ideas que otros grupos empresariales marcas pueden explotar con más recursos que son los que el artista no dispone entonces es interesante estas colaboraciones entre artista y grandes marcas y lo interesante es que no solo sea a nivel de marketing sino a nivel de innovación de creación de investigación y de margen de libertad o de maniobra ¿no? evidentemente ¿qué tal o sea ¿qué supuso la relación con una empresa muy grande en vuestro caso? pues nosotros empezamos justo antes de que salga el Oculus y que luego lo comprara Facebook la verdad es que no sé no tenemos una relación comercial con ellos simplemente hacen donaciones de equipos esto nos ha limitado de alguna manera simplemente por las el contexto económico el no tener acceso al código fuente nosotros siempre trabajamos con open source pero la parte del hardware que usamos pues no lo podemos no hay plataformas open source donde tenemos los medios ¿no? como para dejarlo open source entonces gente que quiera reproducirlo pues debería usar bueno puede usar otras marcas también no estoy aquí haciendo promoción de ninguna de hecho es fácil de intercambiar pero simplemente tienen estos equipos pues son los que usamos desde el inicio también fueron los primeros Oculus y sí en general trabajamos poco con marcas pero ha sido como no digamos en la dinámica como colectivo que tenemos que es muy horizontal no no logro como juntar energías para ir hacia ahí pero pero sí hemos tenido como apoyo digamos en Natura con equipos claro sí en especies aunque el aspecto del open source o sea del código abierto que se pueda compartir y pueda fomentar también el reuso la modificación y la mejora efectivamente es un aspecto interesante de todos estos aparatos y sistemas digital que llamamos digitales quizás eso debería ser una reflexión si seguimos construyendo cosas con un código cerrado propietario en realidad estamos dando mucho poder a los que controlan estos códigos y por tanto este software y este hardware eso quizás sería una batalla interesante un poco difícil de plantear desde la pequeña escala de un proyecto individual sobre todo cuando hay una inversión detrás cómo puedo hacer una inversión y luego regalarlo aparentemente a todos pero quizás sería una perspectiva a tener en cuenta porque estamos diseñando algunas infraestructuras técnicas y también sociales de nuestros entornos del futuro inmediato entonces podría existir un avatar de código abierto o una escultura o un filtro de código abierto o podría incluso existir una plataforma que nos permita prescindir de TikTok o de Instagram donde podamos vivir como si fuera una especie de plaza pública pero digital podría existir algo así o es pura utopía ¿qué opináis? hablando de la NUT y hablando quizás de toda la creación digital en términos de escultura en un espacio público híbrido físico y digital Es interesante si lo llevamos al mundo analógico al mundo real que conocemos hoy día que eso también es como cada vez más debatible cuántas horas pasamos en redes sociales cuántas horas pasamos en el entorno real es interesante yo creo que en ese sentido las redes sociales y el metaverso en un futuro ofrecen quizás una oportunidad para sí que trabajar en ciertos aspectos que sean de código abierto abiertas a nivel de por ejemplo crear una escultura que sea imprimible en 3D que sea abierta bueno en esta vida de todo hay que comer entonces cómo generas esa viabilidad económica ese es un debate que siempre está ahí y dos al final te hacen falta medios cuántas personas tenemos una impresora 3D en casa o acceso a quizás en un futuro pues sean habrá espacios públicos que la gente pueda acceder más democráticamente pero a día de hoy sigue siendo una pequeña élite la que tiene acceso y conocimiento para esta tecnología entonces yo creo que en un futuro sí que sí que se abren precisamente la tecnología oportunidades a ello y abrir la cultura pero a día de hoy sigue habiendo un condicionante muy importante tanto económico como cultural y porque al final hablamos de la barrera económica pero la barrera cultural también se da por la por la barrera económica no el acceso a la cultura la demografía el hueco que hay entre los que más saben y los que menos saben normalmente tiene que ver mucho con las diferencias económicas entre una sociedad y otra claro eso es un factor muy importante asociar estratificación cultural con clases económicas y otras cuestiones género raza quizás hay cosas que no cuestan dinero pero tienes que saberlas y no has estado en un entorno que te haya dado acceso a ese conocimiento internet internet es una gran universidad hoy día para aprender pero claro tienes que tener ya no solo el acceso sino la cultura que has adquirido en tu niñez para tener la curiosidad y la capacidad de aprender podría existir un avatar de código abierto que cada uno pudiera utilizar y modificar y debería haber algo así o y por qué igual a lo mejor no no hace falta bueno en un producto en un proyecto como la NUT no no sé si creo que avatares abiertos podría haber perfectamente al final necesitas un poco de conocimiento de programación y un Instagram que todo el mundo puede abrirse Instagram en el fondo ya somos un poco avatares de nosotras mismas cuando utilizamos los filtros y cuando creamos varias cuentas de Instagram a la vez para tener diferentes perfiles es decir que esta idea de avatar la tenemos bastante asumida yo creo yo creo que el punto diferencial y que bueno que cada uno lo puede adaptar a su a su campo es la intencionalidad que hay detrás que hay detrás de este avatar no es tanto el avatar en sí sino que intención tiene que función tiene por supuesto podrían haber avatares de hecho nos lo planteamos y si haciésemos una comunidad de avatares o de influencers virtuales uno que haga teatro otro que haga se dedicará a música y esto lo podría hacer cualquiera cualquiera que tenga los medios económicos por supuesto porque esto al final no deja de ser un sesgo no por supuesto claro se podría imaginar una plataforma que genera avatares y que tú puedes usar bueno esto es una idea de negocios volviendo a cosas prácticas laia nos pregunta qué hay que hacer para que la nut vaya a un sitio a algún sitio cómo funciona esto llámanos tan fácil como esto llámanos y miramos a ver qué podemos hacer al final la nut no deja de ser un proyecto un avatar que co-crea junto con el cliente nos adaptamos a sus necesidades necesidades perdón intentamos crear un proyecto conjunto y a partir de ahí dar pues eso pues si tenemos que hacer un 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 o eso digital lo hacemos que queréis una 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 campaña de marketing pues lo podemos mirar o sea al final la nut es versátil y puede adaptarse a las necesidades otra vez que requiera a quien quien nos contrate por supuesto no podemos perder de vista el el objetivo de la nut en este contexto que es interpelar a la gente joven por lo tanto siempre que haya unas condiciones obviamente que que se adapten a nuestras intenciones iniciales pues podemos crear proyectos conjuntos es interesante hablando de cuerpos virtuales por cierto tú al principio de tu presentación al inicio estabas diciendo qué tipo de cuerpo de qué tipo de cuerpo deberíamos dotar una inteligencia artificial eso fue como una de las inquietudes iniciales del proyecto y en algún momento os habéis planteado dotar de esos sistemas de aprendizaje automático de un cuerpo que no fuera un cuerpo antropomórfo o antropomórfico de robot y qué cuerpo podría ser si no fuera ese cuerpo antropomórfico bueno hago la distinción que claro en los orígenes del proyecto que hay en la investigación dentro del contexto de un laboratorio de neurociencia etcétera es ahí donde explicaba que estos robots le proporcionaban un cuerpo a la inteligencia artificial en cuanto a un conjunto de sensores que le permite interactuar con un entorno físico para recoger datos y enviárselos a la máquina sería esa como la función de la robótica a lo que es la inteligencia artificial cuando hacemos ese salto hacia el teatro que eso no entro yo antes no claro fue una una transición como muy orgánica a qué actividades que se pueden llevar a cabo con esto si lo traslado al ámbito teatral pienso más en qué significación o hago una explicación previa por ejemplo en los guiones que recibimos en el concurso vemos que los que fallan más es cuando no tienen en cuenta la máquina expresiva con la que se está trabajando por lo tanto por ejemplo que escriben en un formato que después lo pasas por el que no deja de ser un sintetizador de sonido de voz en el que se pierde contenido en el que etcétera claro hemos hecho un salto hacia lo teatral que no deja de ser una composición entre cuerpo voz espacio etcétera etcétera o sea tu pregunta iba más hacia la relación entre inteligencia artificial y robótica que es un campo previo a nuestro proyecto pero en realidad en realidad perdón te interrumpo pero también incluso en el teatro uno podría imaginar que en el espacio teatral que por cierto hoy en día ya está por sentado que puede haber teatro performance fuera de un escenario por ejemplo esto ya se da totalmente por asumido y que entonces estas entidades estas entidades que participan en algún tipo de acto performático no tengan necesariamente la forma del cuerpo humano y de hecho también por eso en teatro uno de los recursos que se utilizan es la deformación del cuerpo a través de un vestuario de una iluminación de lo que sea y eso esperamos que evolucione en este sentido también en nuestro proyecto que es cuando el objeto por sí solo ya deja de tener un sentido único que es el de soy un robot que representa la vida de un robot que es inexistente porque solo ocurre en ese momento pero no hemos llegado a evolucionar tampoco como en desvirtuar el objeto de lo que es o separarlo pero sí que nos ha pasado por ejemplo en el trabajo con niños y niñas que ellos sí que han tenido la capacidad como de distanciarlo de lo que es el objeto entonces por ejemplo en esas edades igual el guión que escriben es para un pulpo verde nadando por el océano es muy sugerente sí, sí, sí mucho más que lo que nosotras nos imaginamos que es entra un robot con un conflicto sobre las tres leyes de la robótica de Osimov y se pregunta si morirá o la nueva generación tiene esa cosa interesante que es que ya no ve el objeto con un solo significado representativo único de esa cosa y es es nuestra misión de hecho el darles la vuelta y decir acompañar y nosotros también es un estímulo creativo la predisposición del público y la la cultura que tenga en cuanto a cómo reconoce cómo asimila a día de hoy que es una inteligencia artificial y se imagina en un cuerpo robótico igual que cuando los marcianos nos imaginamos esos cuerpos o en el en nuestro caso en los NFTs que siempre la analogía es un NFT que es un JPG de un cuadro y realmente es un activo que puede ser muchas cosas puede ser una película puede ser una secuencia puede ser un momento puede ser muchas más cosas incluso un objeto físico que a día de hoy aún no se ha asimilado entonces siempre se crean cosas o tratar de representar cosas que la sociedad a día de hoy acepte y poco a poco eso va madurando y se va convirtiendo en otras cosas pero tienen que ir asimilándose sino se produce el rechazo como muchos inventos tecnologías que han llegado antes del momento en que sociologías antes estaban maduros como para aceptarlo y han sido rechazadas de hecho es interesante ahora escuchar de pensar en la vuestra escultura del agua que también vosotros habéis intentado de alguna manera materializar algo que no es humano y darle una forma incluso de una forma especulativa porque el agua fósil no existe le preguntamos a la inteligencia artificial como veía una de las últimas imágenes que hemos puesto era una pregunta ¿cómo es el agua fosilizada a la inteligencia artificial a día de hoy? pero es interesante que de repente se utiliza la inteligencia artificial para dar una voz al agua por ejemplo o la voz al agua en el futuro ese tipo de mezclas de híbridos esos sí son los híbridos interesantes analógicos digital ya está todo mezclado y los niños por suerte nos lo recuerdan porque ellos ya no ven esta diferencia yo creo que con esto nos estamos acercando al final de esta conversación bueno quiero daros las gracias evidentemente por esta charla gracias también al público a las espectadoras y espectadores que han enviado preguntas incluso a los que no lo han hecho y que nos han seguido hasta aquí y creo que podemos acabar esta sesión de hoy agradeciendo también a Transys Proyectas que están generando este proyecto de ideas digitales y a la Generalitat de Cataluña que lo está haciendo posible pues muchas gracias hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!